¿Quieren ir al Seven? Tengo dispuesto a la tarjeta Yo tengo 6 en la feria En la credencial No Si, no Vamos al Seven y ya vamos a comprar una mierda ahí No, si yo quiero una mierda Lo vamos manejando Eh, espérense pero creo que trajeron frituras Ya, yo se obstruyo el Ah, ahí esta Si, ahí va Aquí esta, cerquita una Yo fui muy rápido Vamos, pero este que vaya ahí Vamos, vamos, vamos Eh, ¿quien viene al carrito? ¿A donde? Aquí, a una tiendida Ah bueno Es el más despierto que yo No, 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 no No, 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 no A ver, creo que hay que darle A ver, ahí voy Ah, no se pudo No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no Pone maseril de preferencia Tengo unas piernotas Jajaja De un de basquetbolista Dejame te voy a dar puche Rápido, raro, raro ¡Ali vienen las carreras, muchelo, rápido! ¡Vale, vale, dale! ¡Dale! 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 ¡Jajaja! ¡Me caí lo que! ¡Rápido! 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 ¡Aquí está! ¡Dude su cara! No, estoy ropa blanca Yo uso Nike 13 de hombre Mi vida es dura ¿Quieren gorritos? ¡Ahí están mi amiga! Se desmadró, muchas gracias ¡A ver! Y yo les pavo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Herbert! ¡Vamos! ¡Vamos! No mami, no sé, corto el video. Hola putas, hola putas. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí a las 7 de la mañana, ahí en el parque. Era cuando íbamos a la prepa, pero de la mañana. Estaban gritando auxilio y ayúdenme. Una vez por mi p... O sea, me salió madre los ex-personales. Bueno, este va a ser el muerto que van a buscar cuando se pierda. ¿Las buques están bien? Espérate, la calibración, la calibración. Sí, responde bien la computadora, ¿verdad? Sí, prende. Fíjate que de chispa. ¿Si andas jalando el cloth y ya le checaron? Ponle primera, ponle primera. Ponle primera, güey. Listo, ahí va. Una, dos, tres. No, toma dos. No murió. Ya preparamos la ambulancia. Listo. Ya, con que se vaya ahí sí ya está feliz. Ahí va. Toma dos. Toma dos. La muerte de Dexter captada en video. No frenes. Dale, dale al clutch. Le gusta, pero pues ya mínimo que alguien muera, por favor. Oh, le gusto, es gay. No, y luego, ¿cuál es tu pedo? No me besas. No sé que es el que va a superar, ¿verdad? Con que pongas los pies aquí. Este no lo cheques, es más, descalíbralo. Yo voy a poner los pies aquí. ¿El agua? ¿Tres? ¿El Josef? ¿Dos? ¿Ismonte? ¿Uno? ¡Ya! la muerte de joseph me quita la luz me quitas tu también la luz el resultado fue satisfactorio bueno pues en el intento fallido de asesinar a alguien nos vamos de aquí aquí vemos un dexter y un josh bueno un joseph también para los loles se están adentrando que hacen que hacen y bueno un roble también están socializando creo ahí hay algo no neta se ve la sombra moverse o sea no dudo que haya gente no si dudo seguro es gente haciendo el rico no te preocupes oye yo quiero todos saben que corren mas rapido si salta por eso no me alcanzo por eso me alcanzo y me alcanzo a matar a ver Dexer Dexer se ve con ganas todo pixelado me gusta ahí veo una mancha blanca sé que es josh es que estamos bien cagados damos mucha risa vamos por pintura gracias